Es un gran amor Profundo el que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Y es un gran amor Profundo el que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Sigo sufriendo Por esa mexicanita Ven a mi lado ya no me hagas Más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado ya no me hagas Más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir Y es un gran amor profundo el que siento por Carmelita, vivo muy enamorado desde que la conocí Y es un gran amor profundo el que siento por Carmelita, vivo muy enamorado desde que la conocí Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita, ven a mi lado ya no me hagas más sufrir ¡Gracias! ¡Gracias!